El subsecretario de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera, dio a conocer que ante el inicio de la temporada álgida de huracanes en el estado de Baja California Sur, es necesario atender los llamados que se realicen en materia de prevención, sobre todo de las fuentes oficiales. En entrevista destacó que ya en todo el estado fueron instalados los consejos de protección civil, por lo que en los cinco municipios el protocolo está listo para ser aplicado en cuanto se presente una amenaza por la cercanía de un fenómeno hidrometeorológico, pero si es importante que los ciudadanos estén atentos a los comunicados oficiales. Como cada temporada siempre estamos trabajando con todas las fuerzas de tarea que conforman el sistema estatal de protección civil para fortalecer también el sistema nacional de protección civil con el objeto de poder estar preparados para garantizar la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos de este estado. La temporada de incendios forestales prácticamente está por concluir las etapas de la cuestión de la temporada de incendios forestales, sin embargo, aunque termina los tiempos donde hay mayor propagación de incendios forestales en las distintas entidades del país, en Baja California del Sur hemos tenido algunos registros que se han dado a lo largo de diciembre para acá, en donde hemos tenido afectaciones en los principales oasis como son todos altos, como es el cual aquí en San José también hemos tenido ya dos impactos, para lo cual las propias autoridades más competentes en esta materia es precisamente la Comisión Nacional Forestal, que de alguna manera también está dentro del sistema. Amparano Herrera reiteró el mensaje del jefe del Ejecutivo Estatal en el sentido de que para el gobierno que encabece es importante y fundamental la salvaguarda de la vida humana, que deberá ser lo primordial evitar salir de casa cuando es un hogar seguro, no cruzar arroyos ni avenidas de agua, entre otras medidas preventivas que deben aplicarse.